La gloria de Dios, gigante y sagrada Me carga en sus brazos, alienta mis pasos, me llena de paz Y mi amor sale a jugar cuando me viene a ver y me deja ganar De la gloria de Dios tendré el descanso para mis pies Con su manto mi frío desaparecerá y descansaré De la gloria de Dios vendrá bendición y abundante pan Para ti, para mí, a quien quiera venir A la gloria de Dios